¿Qué rollo plebes? Soy mi amigo Oscar y seas bienvenido a otro nuevo vídeo Pues como les comentaba plebes, tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche O a la hora que estés viendo mi vídeo Pues tal vez muchos se preguntan dónde ando, ando en Culiacán, estoy en la casa de mi mamá Pues no tenía pensado grabar este vídeo, tenía pensado grabar otro, pero como por problemas de salud Y eso pues se canceló el intercambio que íbamos a tener, iba a grabar ese intercambio Pero pues se pospone, se va a posponer el intercambio y por el vídeo también se va a grabar después Y pues ojalá y todos los que estén enfermos se recuperen pronto plebes, síganse cuidando Hay que, hay que usar el culo de bocas Lavarse de las manos, con agua y jabón bien y usa gel anti anchía antibacterial me trabe y pues este es el primer vídeo del año 2022 pero ya y pues sigamos subiendo poco a poco y pues les siguen gustando mis vídeos pues ya tengo un mejor celular una mejor calidad dice mucho mejoría en este y posa arremangar más y suplejar así con los retos rectitos broma que se broma que se broma ya se falta una bromita aquí mi canal y por saber que sale tenía pensado grabar con mi amigo polo pero por el cob y lo vamos a retrasar tantito ya que bajen un poco más los casos cuando andar ahí en la calle grabando y pues aquí cuidarnos y grabando así desde la casa de que hago que se me ocurre y pues casi para adelante para la atención de los chingados poco a poco sé que a lo mejor les aburre que te bla 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 que no está haciendo nada y por hoy te sigo grabando aquí mi hermana que esté muy bien puede esperar casi tres horas mi hermana y se durmió aquí está mi hermana y voy a trabajar pero me salí muy tarde se según según se según iba a salir se que está junto a un camps a un chingún de portazos según iba a las 3 salió casi la 7 de la vida afía no manches me voy estamos a ver qué hacemos qué contamos no con todas las anécdotas chistoso hay que salir por ejemplo está claro aquí de algo cuando quien de ustedes no no se ha desmayado en la secundaria o la primaria o la prepa el primer día yo sí wey me desmayé a la verga es que hay un solazo wey no manches wey y sin desayunar no era de mal wey la neta wey no me voy a caer como las 9 de la mañana aparte de eso wey al principio nos pusieron a caminar por toda la escuela como para que la conociéramos un filón loco era wey como si no la conociamos por dentro no más por fuera la conocía yo nunca había entrado a la secundaria cuando ahí pues no había techumbre en aquel tiempo wey y por todo el sol me daba de frente a la verdad y pues empecé a mirar así negro wey y me traía a los ojos yo pensando que eran mis ojos a la verga wey es cuando me meto pies y me traía los ojos muy para atrás y los culeros atrás de ver cacharme se quisieron por un lado wey caer a la verga ah no y ya cuando ya desperté pues ya tenías caer a todos lados hasta el pantalón no tenías abrochado wey no manches wey y mi mamá estaba bien mi mamá te da cuenta que está en la provintera no sé cómo llegó tan rápido a donde yo estaba wey jjhjhjhjja jjjjjjjjjjjjj iki instium B Melanie bueno, bueno jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj C 책 en la costura en el covalle para decir que era de coche y neta no se podía pasar era pasado de lanza wey en aquellos tiempos wey la neta wey con los pinches a patos despegados de todo el pinche y lodo que traías ya no sabías si ya va llegando le cuéras con como con 3 kilos de lodo a patos que comparación ahora todo pavimentado y los prendo aquí en estudiar agarrando otro vicio pues se agarraron otros vidas y les va a dar la escuela no estoy lloviendo, tranquilo a mi me tocó una vez estaba esperando el marco y me agarró la lluvia ay, el paso en el carro y después pensó que me había ido y yo y nada, estaba ahí en la casa y yo voy después corriendo, corre y corre y estaba mojado así, debo de cuenta que le iba a venir así de frente, es aquí en frente y me llegué mojado de atrás ahí, güey no, no y era en la mañana o la tarde en la mañana, no a dar cuenta, fui un año en la tarde y nos cambiaron para mañana porque a dar cuenta que todos los burros de la mañana de ese año, habían reparado un chingo y nos cambiaron para mañana no, hombre, güey, qué burros eran a la verte eran, seguramente a la inteligente, la inteligente tan inteligente, ya tiene sueño ay, no, esa anécdota cuenta la de la primaria ¿cuál, güey? la que te llevaban a la dirección jajaja pues no mames, pues esa estaba muy buena, güey estaba muy buena ah, pues de cuenta estábamos tirando perra en toda la pared pues pusimos un circulito y el que la tiraba era más perrón para tirar, pues ahí pues empecé a tirar yo, tiré, estábate tiré como unas cuatro y a la quinta le pongo un plebe en la cabeza me llevan a la dirección estaba aburrido yo lloro y lloro para que no me llevara pero apareció alguien que me rescató a la judicial ¿dónde lloran a mi hermano? dijo mi mancheto pues ya era grande quito el seto ya grande la viejona y así ya y ya dejé de llorar yo lo había dejado pasar a la dirección nunca me llevaron a la dirección güey, por cierto en la secundaria una vez me llevaron pero por ¿por qué tenías? no güey no juro que porque de cuenta entonces como si sea paranormal güey porque de cuenta que una amiga bueno, una compañera de clase días antes de sus 15 años ella dice que miró a su abuela güey para allá para los baños y después que estaba ahí güey donde me estaba yo al lado güey que estaba ahí estaba la uña güey la viejita pues y pues yo sabía que con la silueta se miraban la silueta y si se miró güey la neta se miraba y la silueta de la señora y ya pues le dijeron al editor que se eso y dije ay que mentiroso que se que para otra vez si se ha dicho ojito eso güey no mames me cagué un culero si se ha dicho pues no pues del regañón que nos pegaron no anden diciendo eso aquí en la escuela que se que no nos creyeron pero si si se vio la verdad la silueta la de la abuelita de ella pues no un miedo de mar nunca si no cuenta otra mira les voy a contar una bueno yo no sé él me la contó ¿no? bueno no porque cuenta 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 la cuenta la cuenta jalte jalte ya ya les voy a decir algo a los que no sepan es bien culo no duerme culo jajaja 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 cuando falleció mi abuela pues no le dio o sea porque es que los que no saben nosotros siempre estuvo muy apegados a los abuelos pues cuando falleció mi abuelita mi mamá y la porque no le decíamos abuelo mi mamá y la sufrí muy mucho pero pasó algo paranormal arreglaron el cuarto de mi cuarto que siempre quiso verlo arreglado siempre quiso verlo arreglado lo arreglaron porque le tomaban el techo y le quitaron el dedo pues si uno hacía cuenta quitaron una barda así y le decían nueva y eso esa mamá ah pues estaban ahí el chubi el chubi de la palma de la palma de un gordillo y dicen ellos que entró una señora y yo vean me dijo oye güey vino una viejita una viejita güey y se asomó se agachó y se asomó una viejita que no venía nadie güey como era no pues andaba en bata y tenía el pelo blanco le dije chingada madre mi abuelo le dije y ya le enseñé una foto y ya me dijo no si seguía hombre güey pero no me dio miedo ya después a los meses cuando yo empecé a dormir en ese cuarto a los meses cuenta que no me podía dormir porque escuchaba ríos y escuchaba así como que quería abrir un cajón ahí me fui al baño fui al baño a orinar estaba orinando y eso como que quisieron abrir y se escuchaba y yo pensé que era mi abuelo porque mi abuelo siempre se levantaba al baño ahí voy a ver esto le dije y abrí no vi nada y de una me empecé a poner helado 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 hombre la piel chinita se me puso así bien de este me fui a la cuarta de mi tía le dije tía no fueron al baño no fueron al baño no no está dormido dice no hombre la piel chinita se me puso así mi mamá y ya después que falleció mi abuelo está ahí güey no está de más güey todo me tiene que pasar a mi güey la de me jalaba el dedo gordo y de eso mi abuelo tenía sí de jalar el dedo gordo destapado ya había dejado el dedo gordo ya así me lo jalaron un hombre desde entonces ya no duermo solo dormo con mi tía pinta y aparte el olor de mi abuelo del perfume del perfume del perfume de los locos sí y por eso es un culo ya no no güey pero cuando no cuando yo me doy cuenta que yo cumplí el año fue cuando pasó eso sí pero cuando me empezó a agarrar un dolor aquí güey feo y mucho aire mucho aire mucho aire tenía güey pero no es de más todo lo que me ha pasado mi güey todo mi güey su vínculo de más y no duerme solo no duerme solo y flor que no yo tan culo entiende ya no hay miedo a mi abuelo no pues yo decía yo decía cual le llamó pareja pero ya la vestía me cago la vestía mira estoy descansando mi abuelo hay que contar no vamos a seguir contando otras historias ya no de miedo porque van a ser miedosos no esperate para contar algo los plebes quieren ir a grabar para que un boy me cayó a grabar para allá ¿qué es el plebes? el luis y eso nada los plebes solo para ellos jamás me van a ir por el pandeo de la noche a mí se caga hombre a la vez me da el patatún bueno ahorita seguimos contando otra historia a ver qué rollo pues esta historia no nos tocó a nosotros pero mi abuela cada rato no la contaba yo que andaba bien mi mamá 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 si que te hicimos pero ya no decía ya no decía que había pasado un ovni por ahí por afuera de la casa sí grandote grandote pero por ahí o sea por donde están los cables de la luz sí vi que iba que iba que iba a una palmera no malo que había sí y que había pegado pero dijo grandote grandote y que se fue y se metió por ahí por el río por el puente negro por el puente negro que implica que no lo encontraron que mucha gente fue y lo buscó a ver si lo llevan ni nada no hombre mi mamá no sé mi mamá empezaba a fumar uno de esos que andan ahorita y me alucinan no 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 estaría pero un día que me nos cuente historias porque si que se dé cuenta wey nos cuente la misma historia y nos seguimos divirtiéndola la verdad estaría pero juntarnos todo y que nos cuente historias wey así no te acuerdas cuando no 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 hablaba le vengan estamos arriba conmigo para reír pues en el cuarto pero estamos peleando nos vamos asomando y no embancarados estaba yo bien feo la pinche máscara wey no oye a ti nunca te tocó cuando mi tío juan ponía un mono acostado en la cama con botas no 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 me acuerdo siempre decía es llegó alguien se acostó en el cuarto está un embotado ponía la pinche botas y no tenemos vínculos de la mentira bueno seguimos viendo hasta la fecha ¿qué me iba a decir ahorita? ¿de qué? ah cuando empezamos la mano peluda no bueno una vez que nos quedamos también solo el mollete el germán y el Chris y yo no que más era estamos en la sala y pusimos la mano peluda y hicimos el foco y nos apagó el foco a la verga no estamos en el pie y nos quedamos dormido nosotros éramos re que ten miedosos seguimos siendo igual en cañada no tengo que cañar se escuchaba la canica hay cañadas si el Chris si ven el mensaje el video como entendí que es verdad esa madre la neta hay en cañada esa gente en cañada que edificio era no me acuerdo como se llamaba el pinche edificio porque tenía por nombre el edificio algo así ese edificio en un barrio escuchan canica como vean los muebles hombre si era si era de más ese edificio como tenía historia hombre se espantaban la neta es que si ahí se escuchaban se escuchaban todo en la noche en la noche yo tengo en cañada yo ya quien sabe quien viviera y quien siguiera escuchando su ruido quien sabe que sería bueno seguir contando es que tengo un chingo historia no tengo que contar pero estaría bien larga si quiere seguir que contemos historias mi hermana no no van a dar unos 10 videos más la bestia no no tenemos ahí vamos a pensar ahorita vamos a pensar ahorita si ahora te seguimos grabando bueno para finalizar este video vamos a contar una historia bueno no es historia vamos a contar de un primo que fue un gran ser humano una gran persona un mejor primo hermano era todo para nosotros ahora 9 de enero que tú estás viendo este video el cumpleaños queremos revisitarlo hasta el cielo y que nos siga cuidando y por aquí lo seguimos recordando nosotros que nos dé fuerza que nos dé mucha fuerza nos traíamos un vergal de la neta era de las mejores personas muchas cosas hoy güey te acuerdas cuando te reañó cuando te fuiste a través no pediste permiso no le dijiste a él güey pero llegué porque llegué en taxi y me habían regalado un winnie pool me gustaron un winnie pool me acuerdo que estaba lloviendo y yo me bajé el taxi y lo primero que voy a parar la puerta con la cara de cola me acuerdo que me pegó un cagadón y yo dije eh ni mi mamá neta güey que dije yo y después saló conmigo que porque me había ido sin permiso la neta que era una persona esa que te cuidaron que siempre estaban contigo sabías que podías hablar con él y que ibas a confiar o sea la neta que que era de esas personas que es muy difícil de encontrar porque es así en la familia muy difícil encontrar solo personas la persona si la nuestra familia sabe muy bien los que van a ver este video y saben como era de esas pocas personas hay si la amaremos siempre molletín siempre molletín el mollete el gran mollete la neta que agarrábamos unas curotas unas curotas te acuerdas también cuando cuando íbamos al ciber güey que las regañaba que porque se pintaban se iban al ciber no a putear no espérate me acuerdo una vez que pusieron navidad navidad cuando pusieron estas rojas las luces rojas parecía casa de citas en la puerta así y mamá lo presentaba en la silla me suena y decía que mamá pero la pasó pero la neta pasaban carros que listo que listo y volteaban y esta parada por un portón así viendo nosotros malicia hasta que ya llegó que se dio cuenta hijo deje de su puta porque mi mamá fue la madrota dijo y lo dijo que quitaran que quitaran es que ni por una mente nos pasó a nosotros y y nombre y cuando llegaba mi chamagui le decía cuando se va ahí tía ahorita ya están juntos están juntos en el cielo también se extraña mi chamagui esa extraña machina machina bueno aquí vamos a finalizar este video porque no sea tan largo tan largo espero que nos sigan apoyando y suscríbanse al canal que tiene el campanaje y arriba los tomateros y arriba los tomateros de Culiacán saludos saludos bendiciones para todos chao bye